Con los queridos inesquecibles triunlos panchos Lotes de Pacaraí, en una noche linda La encontré Un telapasú de Pacaraí Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Pacaraí Tu cantabas triste por el camino Vieras melodías en guaraní Grandes momentos musicais com Ed Costa Grandes momentos musicais com Ed Costa Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Pacaraí Vuelve para siempre mi amor Te llama Cuñata ahí Acesse nuestro canal en YouTube Ed Costa Orquestra Assista nuestros programas y videos ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con tu amor? Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaraí Vuelve para siempre mi amor Te llama Cuñata ahí Música É alegria Música 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 Grandes Momentos Musicais Com Ed Costa Música 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 Música